Cielo, panamá, no hubiera un papel Tanto a tu mar, ruéna y diná y el vigo nieve Fumilando a subir para amar Tanto a tu mar, ruéna y diná y el vigo nieve Tanto a tu mar, ruéna y diná y el vigo nieve Tanto a tu mar, ruéna y diná y el vigo nieve Tanto a tu mar, ruéna y el vigo nieve Tanto a tu mar, ruéna y diná y el vigo nieve Tanto a tu mar, ruéna y el vigo nieve ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! Aplausos!